Hola, ¿cómo te va, Matías? Ya estamos al aire, aunque vos no lo puedas creer, estamos a las 20.25 del día miércoles 9 de noviembre, por algo el barrio... Cumpleaños de mi primo, Juan Manuel. ¿En serio? Hoy es el cumpleaños de mi primo, Juan Manuel. Bueno, hoy... Le mandamos un feliz cumpleaños a mi primo. Por eso el barrio 9 de noviembre se llama así. Ah, sí, exactamente, por Juan Manuel Ruiz. ¿Y qué? ¿Y por el 5 de abril también porque hay un cumpleaños y así todos los cumpleaños? 5 de abril es porque es un mes antes tuyo, celebramos... El cumpleaños, que ya viene mi cumpleaños. Exactamente, por eso se llama 5 de abril, ¿sabías? Mirá vos, qué barrio, escuchame, ¿qué vas a hacer ahora este 11, 12 y 13? Vamos a ir a la Bahía Expo, ¿tá tú? Sí, pero vos sabías que... Vos viste que este fin de semana hay de todo, desde Rata Blanca, desde Rata Blanca hasta, no sé, dividido Rata Blanca. Dividido mañana. Viene Arde la Sangre, viene Áspera, Seba Mendoza, todos vienen este fin de semana. ¿Y si estás en Cierra la Ventana, pero? Pero si estás en Cierra la Ventana, es la feria del libro, de allá de Cierra la Ventana, que es el episodio número 12. Y como el episodio número 12, vamos a hablar con la que corta el fiambre, la organizadora total de todo esto, que ella, más o menos, viste que yo soy vidente. Y yo sé que ella, más o menos, nunca la vi en la vida, pero sé que se llama Fernanda. Fernanda, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿cómo andan ustedes? Aprovecho a saludar a Matías por su cumpleaños. Todavía no, 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 el miércoles que viene. El miércoles que viene mi cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de mi primo, gracias igualmente. Ah, del primo, bueno, llegué ahí, me llegó a estar de lado. Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarnos a ser parte de Congo Belga, y aprovecho a saludar a todos los y las oyentes del programa. Gracias, muy amable. Contanos un poquito... Pará, pará, porque yo sé cosas de ella. Pero, bueno, contá entonces, dale, a ver, contanos un poquito. Tú sabes saber de mí, Víctor. Por ejemplo, mirá, por lo que veo ahí, yo sé tu estatura. A ver, ¿cuánto tirás? Una cincuenta. ¿Puede ser? Muy bien, metro y medio, ni un centímetro más, ni uno menos. ¿Viste? Jugaste al hockey en San Fernando. Ah, todo eso, ¿cómo sabés? Es más, puedo saber más. Víctor, saquea a la gente, a las tres de la mañana, se emborracha, y empieza en Instagram, Facebook, empieza a investigar, Google, todo. No tiene nada de eso ella, ¿eh? No tiene nada, ninguna red social. ¿O no, Fer? No tengo, pero no sé dónde sacaste esa información. Ay, pará, pará. Todo el mundo me está viendo, es para cara, ¿no? ¿Tenés un hijo que se llama Simón? ¿A que sí? Y en cualquier momento me pega el grito desde la ducha, ¿podés creer? Pará, 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 porque tenés, escúchame lo que te voy a decir y esto decime si es verdad o no. ¿Tenés una cocina leña en tu casa? Tengo una cocina leña en mi casa. ¿Me siente el calorcito ahí que va viajando a Bahía Blanca? Sí, sí. Me gustaría saber de dónde sacaste esas aptitudes. Llevaste la primer copa al Club Ventana cuando jugaste con las Llaras. ¡Ay! Somos las Llaras del Cap, pero qué emoción. Me estás haciendo viajar en el tiempo. Ay, 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 estoy muy fuerte. Ya está. Salí del trance. Sé todo eso, ¿viste? Tenés una conexión con el más allá. Y después me vas a decir quién es ese más allá, ¿eh? Y hay muchos más allá ahí adentro. Hay muchos más allá. De adentro de Cierra la Ventana puedo decir que hay una cantidad de más allá. Que andan hablando y dicen... Muy buena. Vas a hacerle una nota a la chica que tiene... Mirá, todas las personas con las que hablé distintas... Ya que estamos de Cierra vamos a mandar un saludo a Ariel. Que vayan a comer ahí a ese restaurante que está abajo del hotel. Tan lindo. Al Mandy. ¿Eh? Al Mandy. Al Mandy también le mandamos saludos, es verdad. Hay cuánta gente que está ahí. Bueno, pero Ariel es amigo, 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 amigo. Yo me enteré la vida de ella... Ariel a China y a Zoe. Le mandamos saludos. Yo me enteré la vida de ella yendo al puesto. Cuando fui a tocar hace como dos semanas, tres. Me dijeron que vos estabas bastante puesto cuando fuiste a Cierra la Ventana. No, no, no. Mirá, yo soy evidente también. Ahí me contaron todo de ella y después la vida me llevó a que ella me diga... Hola, qué sé yo, por una nota. ¿En serio? Si yo ya sabía todo de ella. ¿Viste? Bueno, pero que nos cuente un poco... Sí. Correcto. La Feria del Libro de Cierra la Ventana. Bueno, les cuento un poco que se trata de un evento que ya viene, como dijeron ustedes, hace un montón de años, en pie y andando, rodando por estas sierras. Y es un evento que se hace desde la comunidad. Es comunitario, es autogestivo y por eso año tras año va creciendo y vamos teniendo un cronograma más cargadito. Comenzó ahí en el 2010 con un grupo reducido de gente que tenía ganas de llevar algo de cultura diferente a la comarca y hoy ya somos un colectivo cultural de unas 10 personas aproximadamente que estamos todo el año preparando el evento y es un poco amalgamar las propuestas que van llegando, ¿no? Porque por suerte ya hay un montón de personas que quieren participar, que quieren ser parte. De hecho, hay propuestas que lamentablemente no se pueden integrar en el cronograma de todas las ofertas que hay y estamos muy contentas por esto porque se armó un cronograma súper nutrido de actividades muy interesantes y con el tiempo se fue transformando en una fiesta de la cultura. Por eso es que ya queda, no sé si pequeño, el nombre de Feria del Libro, sino que fue como trascendiendo a una fiesta cultural. Porque son tres días de distintas actividades siempre relacionadas con el arte y por lo tanto también con los libros donde se van brindando distintos talleres, charlas, bandas de música, danza, todo de manera libre y gratuita. Este 11, 12 y 13 de noviembre se lleva a cabo en lo que es el Centro Cultural y los galpones recuperados del ferrocarril en Sierra de la Ventana. Fernanda, qué lindo que es cuando vos, como decías vos recién, ¿no? Que cuando ya dejas cosas afuera porque sobrepasa la cantidad de material que hay es porque anda muy bien, digamos, y con los años ha ido creciendo. O sea, por un lado tristes por no poder meter todo, pero por el otro lado decir qué bueno que tengamos tanta demanda, ¿o no? Tal cual, tal cual, porque al principio era bueno qué ponemos, qué no ponemos, ¿no? Llamar a artistas, conectarse con escritores, escritoras, con gente del ámbito de lo literario. Y hoy en día es al revés, las propuestas no llegan a nosotras y eso también es como vos decís, es reconfortante porque habla de que se está haciendo un hermoso trabajo. Siempre esta actividad se hace completamente sin fines de lucro, sino con el simple o gran objetivo de tener una fiesta cultural en la comarca con un criterio que vaya por ahí más acorde a lo que la comunidad desea, ¿no? Que muchas veces por ahí los eventos que van bajando de provincia o de nación tienen un criterio que lejos está de tener una lectura real de lo que la comunidad necesita. Este colectivo lo que intenta es charlar con los vecinos, las vecinas, ver cuáles son los intereses de este año, cuáles son las propuestas, ¿no? Cuáles son las problemáticas a abordar y de esa manera las propuestas que van llegando intentamos que potencie los intereses comunes, ¿no? Qué lindo. Escúchame, va a haber un taller, acá me mandaron también, de lenguaje plástico y literario para chicos y chicas entre 12 y 14 años que acá me lo acaban de mandar, mirá. Lo veo perfecto. La tallerista va a ser una tocalla mía, Fernanda Pérez, una copada, una genia también de la comarca que siempre intenta sacar de su galera y de su creatividad talleres que están fuera de lo convencional, ¿no? Son talleres que solo Fern Pérez los puede dar con todo ese amor y esa alegría que la caracteriza. Fern es una vecina, para quienes no la conocen, que cálculo serán muchos o muchas, de Sierra de la Ventana, que en realidad es de Bahía Blanca y se vino a vivir hace unos años y siempre está presente en la Feria del Libro. En un momento fue parte del colectivo organizador y hoy está siendo parte de otra manera, como todas nosotras que fuimos pasando e iremos pasando para que otras personas se sigan nucleando, ¿no? Yo hace muchos años participé con una obra de teatro en una edición X, no sé cuál era, de la Feria del Libro, ahí en el galpón, todo. Me acuerdo que había llevado unos pesos como para subsistir en el día y resulta que me lo gasté todo en libros. Me acuerdo que me compré siete libros, no me los olvido más porque los tengo como nuevos y no podía creer haber encontrado esos libros en la Feria del Libro de Sierra. Increíble. Fue hermoso y me encantaría volver a ir, pero es un fin de semana medio áspero acá en la ciudad y estaría hermoso ir allá. Y el sábado por ahí podemos... ¿Querés que aparte allá a Sierra? Pero hay que ir a comprar libros, a gastar, guita. Por ahí el sábado podríamos irnos a pasar el día allá y... ¿En serio? Sí, estaría bueno. Mirá lo que está diciendo, ojo. Matías, te tomo la palabra, ya está, mírame a los ojos. Mirálo a los ojos a ella, no le mientas. Te hechado el trato, ¿eh? Dale, dale. Te hechado el trato. No, 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 me gusta la idea. Pero en la Feria del Libro. Dale, estaría buenísimo. Me encantaría. La verdad es que, como decía Víctor, es una feria donde intentamos siempre darle prioridad a aquellas editoriales, libreros o aquellos emprendimientos que salen de lo multitudinario, que salen de lo que vos podés encontrar en una librería, sino que lo que vas a encontrar en la Feria del Libro de Sierra son títulos chiquititos, pequeños o ediciones que ya no se hacen más y hay algunas editoriales que las sigue imprimiendo y las sigue haciendo, títulos muy especiales. Si buscás algo en particular, yo creo que la Feria del Libro de Sierra es un lugar para encontrarlo. Porque a diferencia de, por ahí, otras ferias, en general los libreros que vienen o las editoriales que vienen, su primer objetivo no es la venta, sino que es el intercambio de otro tipo de cosas, ¿no? De esto, miradas, alegrías, sonrisas. Obvio que vienen a llevarse un mango, obvio, claro que sí. Lo que digo es que no es el principal objetivo y desde ahí hay editoriales y librerías que ni siquiera se acercan, porque no es una venta gigantesca la que hacen, pero sí lo que se llenan es el corazón, el alma, la cabeza de un montón de ideas, un montón de relaciones humanas. Aparte, siempre está lindo ir a Sierra de la Ventana, siempre es lindo ir a Sierra de la Ventana, es un lugar que te relaja, que volvés de otra manera. Vos cada vez que vas sos como yo de comer salamines, quesitos. Vamos, mirá, tenemos que mandarle saludos sí o sí a la gente de La Rueda, a Sebastián y a Esteban, que son dos fenómenos que siempre cuando vamos siempre nos regalan algo y cuando vienen acá al programa siempre han traído picada, dulce de leche, gomita, lo que sea, pero y ahí no se olviden de ir a comer abajo del hotel, ahí en el restaurante de nuestro amigo personal, Ariel y Gina. Qué lindo todo lo que estás diciendo. Yo en vacaciones de invierno estuve en Sierra de la Ventana, más precisamente ahí en la parte del Centro Cultural, creo que es que hay, que es donde se hace, me parece ahí en la Feria del Libro, y estuve ahí con una obra de teatro infantil y ese día me llevé un títere porque estaban ahí en el galpón ese grandote, había un montón de emprendedores y me llevé un títere, me fui recontento ese día que estuve, igual uno a Sierra, cada dos por tres cae, ¿viste? Es hermoso. Fernanda, te queremos agradecer, la verdad, un placer charlar con vos y bueno, y ojalá que nos podamos ver este sábado allá y... La miraste a los ojos. La miré a los ojos y le dije que iba a ir, así que este sábado seguramente vayamos acá con Víctor. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Aprovecho entonces el espacio para agradecerles principalmente a ustedes la posibilidad de poder difundir este evento que se hace con toda la alegría y con todas las ganas a pulmón para que lo podamos disfrutar y comentarles que siempre los cierres de la Feria del libro, viernes, sábado y domingo son cierres musicales, va a venir Ministerio del Beat, de Bahía Blanca, van a venir las Antontis Marinas, que son de Montermoso y Saus, una banda de cumbia muy divertida, van a estar las Martas con Danza Afro, Cari Losche, una banda de Suárez, va a haber un trío de tango, que está Nati Otero, que también es de ahí, de Bahía, y bueno, agradecerles porque la verdad que la gente que viene también viene de onda, con la simple intención de compartir, no hay un mango acá para cachet, pero sí hay un montón de otro tipo de energía para compartir, así que les agradezco muchísimo a ustedes chicos el espacio y los esperamos el sábado entonces allá. Dale, Fernanda, te mandamos un beso y muchísimas gracias por estar acá en Tongo Velga. Sabemos mucho de vos, te diste cuenta, ¿no? Saben mucho de mí, después me dirán de dónde. No, no lo sé, no sé, no sé, no sé, no sé, y sé mucho más todavía. Fer. El sábado me contás. Nos vemos. Chao, chao. Vamos, ¿tenemos, mandaste el tema? Sí, yo mandé de todo, mandé un montón de cosas hace un tiempo atrás. No mandé nada, dicen. ¿Hay algo o no hay nada? No hay nada, no hay nada. Ahí tenemos. Ahí está. Ahí está. Dale, listo. Sí, mandé. Había algo que habían mandado.